hola que tal como están yo soy Julio César Barragán esto es Deporte Infinito hoy nos encontramos saben dónde señores en el autódromo hermano rodríguez hoy nos encontramos en este evento de nuevo lanzamiento de este carro modelo Jaguar de la marca Jaguar y sepan señores que va a estar espectacular no se vayan porque tenemos muchas cosas con mucho plazo